¿De Iba la Vi? ¿Te gustaría? ¿A mí ahorita? Digo, cuando pase tu embarazo, cuando te sientas lista para regresar a la televisión, regresar a Multimedos Televisión, regresar a Iba la Vi. ¡Ay, juezú! Es uno de los programas más vistos en la mañana. ¿Me estás haciendo una propuesta? Porque, ¿sabes qué? Yo siento... ¿Cuánto me vas a pagar? Yo siento, yo creo que Iba la Vi, yo que lo veo todas las mañanas, que es el programa La Mejor Actitud, yo siento que es un programa que le hace falta gente. ¿Tú crees? Sí, yo siento que le hace falta gente. ¿Hoy se amanta? Vamos a hacer algo, Silvia, Carolina. Vamos a contarle a la gente. Recapitulemos. Recapitulemos quién aparece en Viva la Vi. Está mi manina, Brenda. ¿Verdad? Brenda. Sí, claro. Ahí está. Brenda, está Brenda. Muy bien. Está mi cuate, Hugo. Sí, Hugo Santos. ¿Verdad? Cotita. También está Ramsés. Sí. Ramsés. También está... El Viva Mundo. La güera, la güera Samanta. ¿Por qué los estás leyendo? Que no se lo sabes en memoria. Está Denise también. Cámaras y micrófonos. Qué guapa. Está Lupita. El jitomatazo a todo lo que da. Lupita dos veces también, porque hace una muy buena labor. Hace muy buena labor. No, porque andas de aquí para allá y de allá para acá. Está Poncho de Nigris. Poncho. Ay, Poncho ya es conductor de Miguel de Nigris. Sí, ya es. Es titular. No, no, no. Pero es que Silvia, actualízate. Ahí está, bueno. Es Poncho la cobra de Nigris. Ah, sí. Y también en deporte está Sergio Dí. Ah, está Sergio Dí. No, si hago falta bastante. Y luego en el clima está, está Seleni. Seleni, ya regresó Seleni. Seleni también está dando el clima, el reporte del plástico del tiempo. Y luego de repente, de repente sale cantando, sale Margarito. De repente ahí. Falta, no, espérame, espérame, espérame. Falta Jasmín. Ah, no, falta Tania. Y Tania. Y Tania también. Ahí está Tania, muy bien, Tania. Y en ese huequito donde está la cara de Mario. Y ahora sí, como de repente, de repente sale, sale Carolina, no, sale Margarito. Ahí está. No, cero y no contiene ahí. Sí, sí. Pero ahí un... Y de repente yo he visto ahí, también he visto al perrito más tuerzo. Lo sale ahí el perrito, no. Lo sale. Bueno, ¿no te ves tú ahí en Viva la Vi? Digo, no hace falta gente, ¿no? Claro, mírenme aquí. Mira, Silvia. Ahí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Justamente. Así. Si cabes. Siempre hay un espacio para ti en ese programa. Ay, qué lindo.